Roberto Valle, se termina el sábado, estará feliz porque tanto trabajo tiene su rédito, ¿no? Y está Paul de Bernie Schaver y todo el equipo que han conformado, me imagino que es un motivo de enorme satisfacción. Sí, por supuesto. Es más de lo soñado, ¿no? Vinimos prácticamente con los autos terminados sobre los gustos, digamos el viernes a la mañana acá. O sea, trabajando hasta jueves a la tarde con los saltos. Y bueno, sabemos que hicieron, se va a estar y todo su equipo hizo un trabajo espectacular, pero no estábamos seguros de los resultados. Todavía nos falta trabajar mucho, pero bueno, que se dé justo en esta fecha de inicio en una Paul, creo que para mí es algo soñado. Disfrútenlo, posicionaron a Onda bien adelante, Roberto, en el día sábado, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Desde ya, también un agradecimiento a YPF y a Onda que han hecho posible todo esto. Gracias.